Tengo el solar, estaba todavía El amor no lo puede, el amor no sabe si me da El mundo al otro no tiene mi vida, todo lo puede, eso puede estar El amor no lo puede, eso puede ser y se grita El amor no lo puede, la injusticia, sino que te da Y se va a adelantar Y al usarlo sin reloj, una maldita torrenta de cruzada Te voy a pedir por favor una cosa, agárrense los dos de la mano, agárrense los dos de la mano Solamente Dios sabe, no me voltean en la mía, voltee a ver a su pareja por favor Agárrenle las dos manos, agárrenle las dos manos, levárenle las dos manos al cielo Oiga Que hay obstáculos y retos, huracanes y tormentas que cruzan Pero siempre salimos vencedores con las manos arriba El mundo al otro no tiene mi vida, todo lo puede, el amor no lo puede, el amor no sabe esperar El mundo al otro no tiene mi vida, todo lo puede, eso puede estar El amor no tiene mi vida, todo lo puede, el amor no tiene mi vida Que hay obstáculos y retos, huracanes y lentas que cruzan Y un aplauso al amor de los amores, porque el amor es Dios, y en esto no se puede. ¿Cuántos dicen? Denle fuerte, fuerte, pero fuerte el aplauso, oiga, si le van a aplaudir, hay que aplaudirle al Rey de Reyes y señores, y señores. Una pregunta, ¿cuánto les gusta soñar? Hay muy poco soñador por acá. ¿Cuánto les gusta soñar? Esta canción me la compuse a mí mismo, porque yo vengo de un pasado, pues muy pasado y muy pesado. Y de niño me robaron la niñez, y de adolescente, pues yo no soñaba, otros soñaban por mí. Y este canto me lo compuso mi amado Señor, y me dijo, no dejes de soñar. ¿Cómo me dijo el Señor? Díganse a usted mismo, díganme a mí mismo, no dejes de soñar. Voltele a ver la cara de limón chupado que tienen conmigo. Díganle, no dejes de soñar. Porque Dios tiene un propósito en tu vida, mi amado, te lo dice un testigo. Manageli nos contaba que ese propósito, inclusive el Dios que nos viene a encontrar, también que la muchacha del Padre que nos dijo, Dios va a buscar, porque tiene un propósito grande. Y el enemigo quiere robarte esos sueños. Y dice, Juan 10.10, yo vine para darte vida, y vida en abundancia. Amén. ¿Te imaginas qué pasaría, si tú dejaras de creer en ti? Si de pronto tú dijeras, ya no quiero seguir. Pues me parece pronto, lo que de mí, juega sobre mí. Apagaría cerca el fuego de la luz, que aún no se ha servido de umbral. Te subirías en ese tren, destino en mi lecho, rumbo a la soledad. Te sentarías a ver, sonrías, con un corazón lleno de oscuridad. No dejes de soñar, lo que más duro vuelve a empezar. La solución está, en un día que quería esperar, que lo que hoy es tu imaginación, mañana será la realidad. ¡Apagaría cerca el fuego de esta luz, que aún no se ha servido de umbral. Te subirías en ese tren, destino a Chile, rumbo a la soledad. Se sentarías a ver, sonrías, con un corazón lleno de oscuridad. No dejes de soñar, no dejes de soñar, lo que más duro vuelve a empezar. La solución está, en un día que quería esperar, que lo que hay es tu imaginación, mañana será la realidad. Mañana será la realidad. Mañana será la realidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? ¿Por qué entonces no soñamos? ¿Por qué andamos así como atorondrados? Le voy a enseñar una oración que muy, muy bonita, que mi abuelita me acerca. Allá en el rancho, cuando me veía así somnoliento, así como triste, así como que bien, bien decaído, deprimido, fíjense. Mi abuela me decía, a ver, ven pa' acá, muchacho, ven pa' acá. Entonces ponía sus dos manos en mi cabeza y empezaba a decir, Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame esa cara de limón chupado. ¿Le gustó la oración de mi abuela? A ver, póngase de pie y hágana para usted mismo. A ver, póngase, póngase la mano usted mismo aquí en la cabeza y diga, Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado. Mano, mano a la derecha, allí ore por el hermano que te cae a la derecha. Si es su esposo, hasta las dos manos póngase para que amare. A ver, ore por el hermano, dígale, Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame esa cara de limón chupado. Oye, quiero invitar al pueblo, quiero invitar a estos avanzadores. Hoy vamos a hacer este canto, lo vamos a zapatear, vamos a zapatear la malgura, vamos a zapatear el orgullo, vamos a zapatear, vamos a zapatear todo aquel desgano que venga y que no venga del Señor. Amén. Así es que yo quiero invitar al pueblo que se venga también acá a gozar. Venga, dígale al hermano que tiene ahí, dígale, saque el rancho que lleva dentro. Venga, dígale al hermano que tiene ahí, dígale al hermano que tiene ahí, dígale al hermano que tiene ahí. El limón chupado Dice A ver, a ver, espérenme, espérenme tantito, oiga Es que luego si nos aprenden Miren, la danza ya la trae luego, luego Cuando te escuchas el ritmo Usted parece Que dice la letra ¿Quién sabe? A ver, dice, dice Creo que quiero escucharlo Danzar y cantar Dice, Cristo resucitado Quítamelo atarantado Quítame esta cara De limón chupado Cristo resucitado Quítamelo atarantado De esta cara De limón chupado Porque la luz De tu resurrección Ilumine mi vida Y alambre de mi corazón Ilumine mi vida Y alambre de mi corazón Dice, Cristo resucitado Quítame esta cara 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 De limón chupado Mi Señor Mi Señor Me entrego Mi depresión Llévate mi amargura Dame tu gozo, Señor Llévate mi amargura Dame tu gozo, Señor A ver, Guantos A ver, Guantos Vamos a decirle como pueblo Porque a veces como Si vivimos personalmente atarantados Entonces atarantamos a la familia Entonces familias atarantadas Atarantan las comunidades Y comunidades atarantadas Pues atarantan la ciudad Amén Así es que como Guantos Le decimos Quítame su citado Quítame esta cara Quítame esta cara De limón chupado Quítame esta cara Quítame esta cara De limón chupado Ay, ay, ay Como me alegro, Señor Que estén entre nosotros Que estén entre un pueblo, Señor Que estén entre nosotros Guantos Recién entre nosotros Paso A ver, Guantos Que estén entre nosotros Quítame esta cara De limón chupado Quítame esta cara Crítame esta cara De limón chupado Crítame esta cara De limón chupado ¡Denle fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¿Le seguimos o qué? No, no, pero descásenme tantito porque aquí los hermanos ya se me andan deshidratando. Oiga mis hermanos, vamos a sentarnos porque quiero hacerles un canto muy hermoso. No sé si esté por allí el hermano con el que había hablado, un hermano de los servidores, porque quiero hacer una dinámica muy bonita con este canto. No está por allí el hermano, había un hermano que le había pedido ahí un favor, no sé si ande por allí, es un hermano ya, pero... No, pues mi hermano, como dice el canto, ¿verdad? Anda bien, bien despistado. Pero le voy a pedir de voluntario, le voy a pedir a un voluntario a un hermano, pero este hermano debe tener ya una edad avanzada. A un hermano que ya tenga edad avanzada. ¿Quién me puede ayudar, por favor? A un hermano que ya... Aquí el hermanito que está en la segunda banca. Venga usted, hermanito. Venga, venga usted. Ya lo eligió el señor. Venga para acá, vamos a darle un fuerte aplauso, miren, no vamos. Nuestro hermano Serafín, son los brazos que él va a utilizar para que con este canto, acá los muchachos ni cuentan, pero siempre me dicen, oiga, ¿qué vamos a cantar? Le digo, no sé que el señor nos ponga, pero el señor me puso que voy a ir a cantar esto, porque yo sé que muchos de nosotros traemos heridas muy fuertes con nuestros papás. Hemos sufrido abuso, hemos sufrido muchas cosas, y allá probablemente en México, en Nicaragua, en El Salvador, en Puerto Rico, no sé, allá se quedó nuestro viejito, que ya nos hemos acordado de él. Yo le voy a pedir a mi hermano Serafín, y le voy a pedir al Espíritu Santo que a través de estos brazos pueda hoy sanar muchas heridas que usted, varón, pueda traer hoy con su viejo, con el viejo renegón, que usted le dice, papito, papá, o ya ni le habla, y le voy a pedir a don Serafín que vaya allá al frente, allá abajito, hermano Serafín, y usted nomás se va a dejar querer, dicen que seguro. Ahora mi hermano Serafín, mis hermanos, mi hermano Serafín representa a tu papá. Si a ti te nace, ahorita que escuches este bolero norteño que se llama súplica de un padre, si a ti te nace ponerte de pie, él representa a tu papá. Tú vas a venir, le vas a pedir perdón, le vas a decir, papá, ¿por qué me hiciste esto? ¿por qué me golpeabas? ¿qué sé yo? Lo que el Espíritu Santo hoy te incite a sacar, a vomitar, porque lo tienes que liberar. Amén. Serafín representa a tu papá en este momento. Echa pues. Dime un poquito de tu tiempo, hijo querido, inevitable que el tiempo se detenga, se va acercando ya al final de mi existencia, ya soy un viejo y te pido, me comprenda. Cuando derrame la comida en la camisa, ya no pueda abrocharme en los zapatos, ya no me insistas en comer si no tengo hambre, es natural que con el tiempo todo cambie. Dime tu mano cuando el día no tenga fuerzas, para no guiarme hasta el final de mi destino. Ahora yo soy como tú cuando eras un niño, no te avergüences ni dejes, hijo querido. Esos mis cabellos, tus cabellos blancos bonitos, ese hablar cansado y profundo, que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el viento, recuerdos de antiguas victorias, son lágrimas lloradas al viento. Esos pasos lentos, que ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido bien, mi querido amigo. No me regañes cuando no quiera bañarme, y si repito las palabras que ya oíste, si me parezco ignorante no lo olvides, eso que sabes, conmigo lo aprendiste. Dame tu mano cuando el día no tenga fuerzas, para apoyarme hasta el final de mi destino. Ahora yo soy como tú cuando eras un niño, no me avergüenza ni me ves, hijo querido. Aguántenme mal, mi hermano Serafín. Dame un poquito de tu tiempo, hijo querido. Este tiempo que a lo mejor a veces no le damos a papá, mi querido hermano. Yo le pido, yo le pido que no solo le dé el abrazo a su papá, si tiene que decirle algo, si le tiene que pedir perdón, si le tiene que decir, padre no te ha hablado, padre te ha abandonado, no solo le dé el abrazo, siéntase. Y mire nosotros los varones, nos faltan a veces pantalones porque nos han dicho, como machos nos educaron y nos dijeron, un hombre no llora. Esas son maricadas, esos son panariejas, no es cierto. El hombre que se atreve a derramar lágrimas, el hombre que cae de rodillas, es un valiente. Y yo le pido que si usted trae esa herida con papá, sal trae esa herida, venga, empiece a reflejarlo. Más adelante vamos a tener al Santísimo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Venga, venga, quédese un ratito. Don Serafín tiene tiempo para usted. Lo hemos contratado precisamente. No tenga pena, cuéntenle. Dime un poquito de tu tiempo, hijo grito. Inevitable que el tiempo se detenga. Se va acercando ya el final de mi existencia. Ya soy un viejo y te pido, me comprenda. Cuando te das la comida en la camisa y ya no puedas abrocharme los zapatos, ya no me insistas en comer si no tengo hambre. Es natural que con el tiempo todo cambie. De tu mano cuando ya no tengo la fuerza para apoyarme hasta el final de mi destino. Ahora yo soy como tú cuando eras un niño. No tengo vergüenza ni vengues, hijo querido. No tengo vergüenza ni vengues, hijo querido. No me negrañes cuando no quiera bañarme. No me negrañes cuando no quiera bañarme. Y si repito las palabras que ya oíste. Si te parezco un ignorante, no lo olvide. Eso que sabes, conmigo lo aprendiste. No me negrañe cuando no quiera bañarme. Dame tu mano cuando ya no tenga fuerza para apoyarme hasta el final de mi destino. Ahora yo soy como tú cuando eras un niño. No тебе vergüenza ni vengues, hijo querido. Dame tu mano cuando ya no tengas fuerzas Para apoyarme hasta el final de mi destino Ahora yo soy como tú cuando eras un niño No te aderegüence ni deje sin un querido Mi buen Serafín Gracias, gracias, gracias Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores Dele, dele fuerte el aplauso al Señor Dele fuerte, pero vamos a darle un fuerte también Aplauso al hermano, al hermano Serafín Gracias hermano Serafín Se va bien abrazado usted, venga Y las manos del hermano Serafín que usó el Señor, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie mis hermanos Vamos a hacer este, uno de los últimos cantos Lo que los invita el Señor es que podamos vivir un día a la vez ¿Cuántos dicen amén? Siempre andamos apurados, apurados, apurados Otros vivimos atorados en el pasado Otros vivimos desaturados Pero en el futuro, viviendo en el futuro Viviendo cosas que todavía no suceden Y es que ¿Cómo me voy a hacer? Y es que ¿Cómo le iré? Hoy el Señor nos invita a que podamos vivir un día Un día a la vez El Señor Jesús nos lo enseñó cuando caminó por la tierra Dijo, miren las aves del cielo No siembran, no cosechan Miren los libios del campo Cómo se visten de hermosura y belleza Un día, un día solo vivir este día a la vez Porque es el único Por eso lleva el nombre de presente Porque es un regalo Denle un aplauso A ver si no la vale Necesitado, me encuentro señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que voy a hacer. Nuestro camino, queremos seguir, señor, por ti yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Y ese grito le fúbilo al rey de ti. Tú ya viviste, entre los hombres, tú sabes, mi Dios, que hoy estoy peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, un día, yo quiero vivir un día a la vez. ¡Vamos, guachote! ¡Vamos, guachote! Un día a la vez, Dios mío, eres lo que pido de ti. ¡Vamos, guachote! 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 el aplauso, déselo al Rey de Reyes pero con todo su corazón ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Todavía me faltan? ¿Quieren otra? A ver siénteseme nomás un minuto porque le voy a explicar que este es un canto que es un corrido bien bonito que habla de la historia de Pablo y Siglas ¿Pablo y quién? Dice la Biblia, capítulo 16 del Libro de los Hechos que por andar evangelizando porque sacaron por allí liberaron a una mujer que poseía un espíritu adivinador a Pablo y a Siglas los llevaron a la cárcel diga conmigo, wow oh my God oh my goodness ¿A dónde los llevaron? a la cárcel dice la palabra que los refundieron en el último calabozo que tenía la cárcel les encasillaron las manos y también los pies pero mis hermanos dice la palabra que a eso de la medianoche se empezaron a escuchar unas melodías se empezaron a escuchar ¿qué? unas melodías tuvieron dos actitudes que los liberaron de ese cautiverio las dos actitudes que nos habla la Biblia la primera actitud dice la palabra dice empezaron a orar ¿empezaron a qué? a orar ¿y qué es lo que hacemos? usted y yo cuando nos encarcelan los problemas nos ponemos a a llorar nos ponemos a qué? a pura lloradera ¿y por qué a mí? ¿y por qué a mí? segunda actitud dice la palabra estos dos hombres dice que empezaron a cantar alabanzas a Dios ¿empezaron a qué? alabar a Dios oigan decirle quién es y qué hace empezar a alabar a Dios eso es alabar al Señor ¿verdad? decirle grande, poderoso, magnífico pero cuáles son las alabanzas que usted y yo le cantamos cuando andamos afligidos me siento como un robo de luz y acena me siento como un robo de luz y acena hoy nomás ya se las sabe esas son las alabanzas que nosotros hacemos ¿sí o no? esas son las alabanzas que han hecho ¿a poco no? y ahí no salimos, salimos, achacamos igual y entonces dice la palabra actitud de oración y actitud de alabanza y dice que cuando empezaron a orar y empezaron a cantar himnos de alabanza empezó a sembrar los cimientos de la cárcel y fíjense, dice la palabra que fueron liberados oiga que hermoso ¿quiere ser liberado usted esta tarde? póngase de pie vamos a declarar hoy cante esto conmigo apréndase primero el coro dice ¿quién? y en medio de las pruebas y luego cuando diga pruebas apachurase la cara si, si ya la trae de limón chocó a un monorado pero diga como y en medio de las pruebas adiós alababan las cadenas se abrían y el piso temblar vamos Watsonville lo invito a que venga aquí al frente y dice esto es el corrido de Paulus Ida hay una bella historia en la Sagrada Biblia de dos hombres valientes llamados policía que estaba bien de acoso por dar una buena manera no se desarmar pues se va a confiar ya termina el día junto a un carcelero en una de las heridas se oyen la melodía y cuando pasamos a Pablo y a Silla levantando su mano y a Dios alabando y en medio de las pruebas adiós alababan las cadenas se abrían y el piso temblar en medio de las pruebas adiós alababan las cadenas se abrían y el piso temblar cuando tengas problemas y en presión en tu vida no levanta dos manos y en tu Dios confía para dejarme el portón cuando vuelva en la mar verás que en unos días encuentran la salida como Pablo y Silla salvo y victoriosos si como reclamamos el nombre poderoso de Cristo Jesús el Dios amoroso en tu cuerpo y su sangre sigue con nosotros de Cristo Jesús el Dios amoroso en tu cuerpo y su sangre sigue con nosotros pero bueno y en medio de las pruebas no 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 mi hermano pero no les digo decía San Agustín decía San Agustín el que canta ora dos veces pero porque sabe lo que está cantando que dice el canto quien sabe compadre que sabe sabroso esto que siga que siga no 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 a ver a ver Watsonville Watsonville dice y en medio de las pruebas a Dios a la baba las cadenas se abrían imagínese el lunes usted en el tractor venga ahí en el tractor bien bendecido usted pero mira nuestro tractor para un lado y para el otro what's going on con Mr. González que pasó con Mr. González y en medio de las pruebas a ver Watsonville ustedes o no y en medio de las pruebas adiós a la baba otra vez y en medio de las pruebas adiós a la baba y en medio de las pruebas a Dios a la baba las cadenas se abrían y el piso temblaba y en medio de las pruebas adiós a la baba las cadenas se abrían y el piso temblaba Muchas gracias, gracias que Dios me los bendiga Gracias, denle fuerte, fuerte el aplauso del Señor ¡Fuente!